Música Corriendo por los caminos de Ramones a penas Me encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a penas Me encontré una morenita como una flor al cortar Y estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Música Cuando estaba junto de ella yo no se lo que sentí Música Y estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Un saludo para todas nuestras familias Un par de amigos Con juntos diferentes de Zacatecas La pachurra y la pared No la afloje No la afloje No la exigirá DJ Sanzi Corriendo por los caminos de Ramones a penas Música Me encontré una morenita como una flor al cortar Música Corriendo por los caminos de Ramones a teras Música Me encontré una morenita como una flor al cortar Música Y estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Música Y que suene el taconazo compadre Música Música Y hasta parece que andamos por charcas y donados primo Música Música Y somos el poder de Zacatecas Música Y se hizo así Música Y allá con el primo Martín Díaz y toda la raza de la ola Música 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 Y así se le taconea compadre Con la raza de la ola Música Música Y arriba las calientes como nombre Música 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 A mi novia le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ella trae mojado, sudado, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar repegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar repegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me arrastra compadre, me rosa y me arrastra compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre, no admito relevos compadre, no admito relevos Le gusta bailar repegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar repegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Que mi suegra no venga a bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Me regaña mi chata a las 7 y me dice, venga ese guernito compadre, venga ese guernito Le gusta bailar repegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar repegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Dices que ya no me quieres cabrona, esto yo ya no sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería De cabronas como tú, cabrona, tengo una talega llena De cabronas como tú, cabrona, tengo una talega llena Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy una docena Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy una docena Ay, 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 a peso doy una docena Ay, 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 a peso doy una docena Zapatellele, compadre Salty Y hasta la cien, Miguel Arco Agua delante, te matas, cabrona, no llores porque me matas Agua delante, te matas, cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el corral de mi casa, cabrona, tengo un caballo y un tornillo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 ay Gracias.